El otro día vi en el aeropuerto que te preguntaban y bueno, dices, ya, estás preparada como mujer para ser por segunda vez madre. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo te preparas? Viendo ahora que André pues ya está más grande, digamos, lo requiere de tu atención, toda la atención, pero ya tienes un poquito más de libertad como para trabajar y todo eso. Pero ¿cómo vas en ese proceso, Sher? Pues voy bien, lo he llevado como muy despacio. Son muchos temas, ¿no? Es estudios, esto, tal, checar cuándo es el momento correcto, tal. Vamos avanzando bien, pero si no, lo he hecho con nada de prisa, como que he dejado que esto fluya de manera tranquila para, pues sí, para que llegue como en el mejor momento y estoy muy contenta, estoy gozando mucho esta etapa. ¿Niño o niña? Pues, ¡ay, mamacita, beso! Ay, te quiero. ¿A dónde vas? ¿Más de loca? Hola. Al sexto piso. Ah, por cierto, tienen que ver el estreno de su novela ya. Pienso en ti. Pienso en ti, urgentemente. Te amo. ¿Vos a estar aquí? Sí, voy a estar acá todo el día. Sí. Nos vemos. Bye. Perdón. No te preocupes. Sí, niña, una niña para poder apacharla así como adulto. Una niña. Las niñas son muy dulces y sí, me encantaría que fuera niña. Oye, ¿y sabes qué padre, Sher? Porque al final complementarte tu vida, yo creo que estás viviendo el mejor momento, la mejor etapa, ¿no? Sí, estoy viviendo la mejor etapa. Pensaba como que si tuviera que dar con Michelle de los 12 años, de los 15 años, le diría, quédate tranquila, que todo lo que soñabas y que te daba ansiedad es si lo ibas a conseguir o no. No, hombre, lo superpasamos por mucho, ¿no? Entonces, me hace muy feliz eso y me gusta la mujer en la que me convertí y me gusta la mamá que estoy aprendiendo a ser. Y me encanta la familia que he construido. Entonces, ahí va. Venga, pues mucho éxito, Sher. Gracias, niños. Felicidades con la obra. Buen viaje. Gracias, pórtense bien y los veo pronto.